Me voy a aventar el del pelado que ordeñaba 15 vacas, lecherísima, y pues que el patrón le pagaba bien poquito y le decía a los demás amigos, ya ven que a los amigos les gusta mucho que se vaya uno por el camino del bien le dije, oye no la friegues hombre, dile a tu patrón que no la friegues, que te compre una, una ordeñadora oye ese vacal chingado que ordeñes a mano, yo pues le dije una vez al patrón, oiga, como ve, si compra una ordeñadora eléctrica dijo, y aunque me le rebaje a mi raya, pero no la friegues, ya me duelen bastante las canillas de ordeñar las vacunas compre una ordeñadora y sale mejor el jale, no está bueno, me compré la ordeñadora oye pues el día que le estrenó el pobre cabrón le empezó así a poner el dedo a donde se enchufaban las chiches oye empezó a sentir así sabrosor donde chupaban la ordeñadora hoy se le empezó a enderezar la pirinola y se le prendió un chupón cabrón a la pirinola no ven la madre, se le pegó, se le pegó la ordeñadora chingada y no, pues que pronto agarró el teléfono y le dijo al patrón, oiga patrón acabo de pegar la ordeñadora a una vacona y como se apaga dijo, ¿en cuál vaca la tiene? dijo, ¿en la suizona? dijo, ¿en la suizona? dijo, ¿viene lechera? dijo, no hombre, no te apures dijo, ¿en 15 litros? dijo, ¿se apaga sola?